Mi aliasito, mi aliasito, ya viene el carnavalito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito Todos bajan en pareja y hoy voy bajando solito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!